El señor de la casa se dignó en llegar Son las 6.15, ¿de qué hablas? Sales a las 5 y media de trabajar a ambos ¿Dónde demonios estabas? Fue a ver un momento a mi mamá, quise aprovechar para ir a verla porque tengo mucho que no la veo ¿Pero por qué no me avisas? Aparte que tanto tienes que hacer en esa casa Mi mamá es mi mamá, tenía mucho tiempo que no la miraba y quise aprovechar Además los fines de semana no puedo ir porque a ti te molesta Sinceramente no sé qué quieres a nadie Me da miedo perderte, ¿me perdonas? Ya sabes que sí Y de verdad quiero que este fin de semana vayamos a ver a mi mamá Y no quiero que estés con esa cara de amargada que pones todo el tiempo Está bien, ¿me perdonas? Ya sabes que sí Qué rico No, 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 este es para mi mamá A ti te compré las flores y los chocolates para el camino Pero se me antoja Si quieres me bajo y te compro un igual Así déjalo, Ando, eres un quedador de bien Nunca puedes hacer nada romántico por mí No sé qué quieres, Anaí Te compro lo que quieres y sin que me lo pidas Ay, ya ando así, déjalo Te encanta quedar bien con tu mamá Estoy cansado de que te refieras así de mi mamá Ella siempre te ha tratado bien y tú siempre la haces menos Mira, ¿sabes qué? Así déjalo No estoy de humor para tus hermanos, tú sabes Hola mamá, ¿cómo estás? Hola hijo Bien, gracias Hola mi niña Hola ¿Pasa algo? No, lo que pasa es que con la pandemia y eso Trato de no tocar cosas sucias Digo, no saludar mucho a personas que no frecuento Mira, cada vez que viene mi hijo a verme Le pregunto por ti, ¿cómo has estado? Bien, lo que pasa es que casi no me dan ganas de... De salir Con eso la pandemia quedó un poco arisca Sí, tienes razón hija, tenemos que cuidarnos Bueno, siéntense Iré un mandadito al carro Te traje algo Pásale hija Amor Creo que no podrías dárselo a tu mamá ¿Qué? ¿De qué me hablas? Sí, como te bajaste a checar las llantas del coche Mi hija no lo anduvo ni lo comí Te dije que era para ella Perdón, es que sí me antojó ¿Pasa algo? Eh, no, no mamá Todo está bien Ahorita regreso ¿Y qué me cuentas hija? Nada, soy de aquí visitando Me contó mi niño que fueron a la playa ¿Cómo les fue? Ay, apenas logré convencerlos Por poco y hasta usted no las llevamos, sogrita A ver mi niña, dime una cosa ¿Cómo eran tus padres contigo? Pues Recuerdo que trabajaban mucho Por más que trabajaban Nunca nos alcanzaba el dinero Siempre estaban ausentes en la casa Mamá, esto es para ti No, hijo, no Es demasiado Es lo menos que puedo hacer por ti Bueno, los iré a poner en agua Muchas gracias ¿Qué estás haciendo? Es un detalle para mi madre Pero esas cosas eran mías Si no fueras tan berlinchuda Tú tendrías tus cosas Y mi madre tendría su rebanada de pastel No sé qué te pasa, Nay Pero, Arandu Arandu, te estoy hablando Bueno, hijo, que les vaya bien Es broma, te voy a dar algo Toma ¿Pero qué es esto, hijo? ¿Pero qué haces? ¿Por qué haces? Si no tomo la boca Disculpe, señora Arandu ¿Qué estás haciendo? Si usted sabe si esto le sirve Lo tomo, lo dejo Lo tomo Bueno, espéreme un momentito Ahorita vengo Voy a traer algo Ok, mamá ¿Qué fue todo eso? No me digas nada Que con lo que le dimos de sobre Le vas a tu mamá Para esa vida tan miserable Que lleva No hables así de mi madre Es verdad, amor Ella no necesita más Con la vida que lleva Imagínate en esta colonia Que los vecinos sepan Que tú vienes Y les das dinero La van a querer saltar en la calle Es por su bien Entiéndeme, a mí tú también Desde chiquito siempre me dio todo Trabajó hasta largas horas de la noche Para que no me faltara nada Llegaba cansada Y aún así jugaba conmigo Pues sí, amor Pero para eso es fundación ¿Todo le quieres dar? Mientras no te falte nada a ti No tienes por qué reprocharme Lo que le dé a ella Mira, hijo, lo que les traje Para que hagas un caldito, mi niña Ay, ya somos ya molestes, mamá No para nada Mira, es más Lo voy a echar en una bolsa Para que no batalle Ok, con cuidado Por favor, no insistas con lo mismo, Ana Amor, pero es que no entiendo ¿Cuál es tu insistencia En venir a visitar a tu madre todos los días? Y a mis padres nunca nos frecuentamos Y no pasa nada A veces quisiera que nos reuniéramos todos Pero le tienes tanto coraje a tus padres Que ni siquiera en Navidad les llamas Tú no sabes cómo fue mi vida con ellos Nunca me dieron nada, Arandu Ellos no se merecen nada de mi parte Yo también sufrí mucho cuando era niño Pero a diferencia de ti Yo sí agradezco todo lo que haya hecho por mí En cuanto pude Me puse a trabajar Para regresarle poquito De lo tanto que me ha dado Sí, amor Pero tú ya no eres un hombre casado Entiende Tú tienes tu vida hecha conmigo Anaí, ella me dio Sí, sí, sí Te dio todo, todo Te dio Pero no puedes estarla agobiando Visitándola todos los días Podemos venir una vez a la semana Le traemos su despensa Pero por favor Ya basta Ahora sí, hijo Listo Ya son muchas molestias, mamá No Yo sé que se tienen que ir Los dejo Para que se vayan Que les vaya muy bien Un gusto, barrio Adiós Hasta luego, mamá Cuídate Ella se preocupa tanto por nosotros Que siempre Que solo la desprecias Ay, es para que te des cuenta Que no podemos estarla visitando tan seguido Tampoco es necesario Que trates de esa manera, mi mamá Una cosa es que me quieras abrir los ojos Pero otra cosa muy diferente Es que la trates de esa manera ¿Tú le pediste esto? No Ella te lo dio a ti Porque le dijiste que estabas enferma Pues sí, ella se ofrece a sola Nadie le pidió su ayuda Aparte Estas frutas de seguro Son de su huerta Que la regará con chave No, no, no Yo no me voy a comer esto Pues dámelo No, no Si no puedes querer a mi madre Tampoco puedes estar conmigo No mereces Viejita ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasa, hijo? Lo del dinero Son tus ahorros Sí, sí, hijo Pero tú eres mi prioridad Me siento tan apenado Es el dinero de todos sus ahorros No debiste hacer vida Hijo, yo me la paso pensando en ti Antes me la pasaba trabajando Pero siempre quise lo mejor para ti Me siento tan afortunado No me alcanzaría la vida Para merecerte todo lo que has hecho por mí Señora La verdad no sé ni cómo empezar Me siento tan apenada con usted La verdad todo este tiempo Usted ha sido tan buena con nosotros Siempre tratando de apoyarnos Mi falta de empatía No logro ver eso en usted Pero La verdad es que Eran tú y yo Estamos muy bien económicamente Este dinero No lo necesitamos Me gustaría que Se quedara usted con él No te preocupes mi niña Mira Si yo vivo es por ustedes Y créeme Que para mí Su felicidad Para mí Lo más importante Me haría sentir mejor Que se quede con este dinero No, no, no Quédate con el dinero Es una forma de demostrarles El inmenso amor Que siento por ustedes Lo que uno Realmente necesita Y es que siempre Nos vende esa tacita de café Con tanto amor Que usted nos da Eso sí Claro que sí Mi niña Amigo